Alfredo Aguirre Velasque, Limber López, Omar López, Mauro Jaimes Aguirre y Fernando Luna son Romanceros. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en el programa Romanceros desde Chukisaca. ¿Qué es esta mara mía? ¿Dónde andarás? ¿Qué pasó por mí, mi amor? ¿Desea que iba a ser tuyo? El alivio de mi pelo, el corazón ya rompió. ¿Qué es esta mara mía? ¿Qué pasó? ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí va! Las fiestas de huevo, pero el pelo me pongo. Yo yo carapareño también le canto. Porteña ni chacarera, sin marcan ni señal. Quien pueda lo dome y le ponga voz a... ¡Vienta, se un aro, chango! ¡Arito, arito, arito! Anteanoche, anoche, soñé que me abrazaba, dice. Ajá. Va al casa de ser una perra blanca que me jaloneaba. Ajá, ajá, ajá. ¡Ay, tarito, arito, arito! ¡Ay! ¡Ay, tarito, arito, arito, arito! ¡Ay, tarito, arito, arito, arito! ¡Ay, tarito, arito, arito, arito!